Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Iker. Iker. Hola, linda. Hola. ¿Cómo te llamas? Ay, no, qué lindo tu nombre. Hola. ¿Y usted cómo se llama? Yenay. Danay. Yenay. Yenay. Hola, linda. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por recibirnos acá con su familia. Qué lindo el lugar. Qué fascinante, el camino precioso. Qué bueno que te gustó. Ahora estamos disfrutando de que haya llovido y que esté muy bonita la cordillera y que esté el campo verde. En cuanto llegamos nos esperan con unos merengues a medio camino, de los cuales más tarde veremos el resultado. Oye, ¿cuánto tiempo ya llevan aquí viviendo? Más de ocho años, puede ser. Sí, más de ocho años, más o menos. Bueno, nosotros cuando vivíamos en Santiago, vivíamos en una parcela maravillosa, pero estaba arrendada. Y cuando intentamos con Rudy, con trabajos buenos y con buenos sueldos, poder comprar una parcela, nos dimos cuenta que el destino decía que teníamos que endeudarnos muchos años. Y ese destino decía que en esos muchos años no sabíamos si íbamos a tener la salud suficiente, las fuerzas suficientes como para pagar y terminar de pagar esa parcela algún día. Entonces decidimos cortar compromisos, cortar compromisos con, por ejemplo, la intensidad, con el agua y darnos esa solución nosotros mismos. Sacar el agua desde un pozo a 13 metros y el agua sale, está siempre corriendo por un sistema solar. El compromiso también de apagar la luz con sistemas diferentes, solares, eólicos, probar diferentes alternativas. El compromiso alimentario también, que es de tener de dónde vamos a sacar la comida, la sembramos con semillas originarias y ahí la tenemos. Me imagino que lo primero es dónde vivir. Claro, lo primero es básico. Bueno, te podemos invitar a conocer otra casa. Sí, pasa, por favor. Bueno, es un domo geobésico de frecuencia 3, que dependiendo del tamaño se toma una frecuencia. La frecuencia tiene que ver con la cantidad, el tamaño de los triángulos, ¿no? Y, bueno, usamos tejas fálticas en el techo por un tema más que nada de protegernos de las lluvias. Claro, y porque la teja toma la forma de la figura, un poco de la conferencia. Y hicimos un revoque exterior, porque por dentro es de madera, con paja de trigo, con barro. Es una de las mejores técnicas, porque cuando es muy en bruto se quiebra, cuando hay fuerte sismo. Y también tenemos otra forma que hacemos, que es reciclando ropa. Entonces se teje la quincha con ropa vieja y barro, y después se revoca por ambos lados. Y también la ropa es un aislante térmico fabuloso, y cuando uno tiene mucha ropa vieja, también la puede reciclar. Vamos a ver entonces adentro. La casa es autosuportante, eso quiere decir que los triángulos se autosuportan entre ellos, entonces nunca, aunque haya un movimiento sísmico fuerte, se van a caer. Son paneles, hay paneles que se montan uno a otro, se atornillan y quedan fijos, y son como forma de embudo, son hacia adentro. Entonces eso hace que la estructura no colapse hacia adentro. Podría explotar esto, pero no podría colapsar. ¿Ustedes tienen además electricidad? Porque veo que tienen un televisor. ¿Cómo funcionan? Bueno, tenemos un sistema solar con más o menos 750 watts en paneles, que colectamos es nuestra cosecha. En algo más cotidiano significa que tú puedes prender una juguera, un mini primer, una batidora, internet, computadores, consolas, televisores, lavadora. Entonces tenemos la conciencia, tenemos un medidor allá, y que nos dice cuánta energía tenemos. Entonces vamos nosotros sensando, los niños vienen y saben cuánto más pueden ocupar de energía y hasta qué momento pueden ocupar. Aquí en este momento estamos ocupando 180 watts. Mira, enciende la juguera, vamos a ver cuánto están. Entonces nosotros sabemos que la juguera en su pic gasta, por ejemplo, 80 watts. Entonces ellos saben que un celular gasta 6 watts y que el internet gasta 7 watts. Entonces ellos pueden priorizar. Entonces ellos son súper conscientes de estar siempre apagando las luces o ocupando. Entonces dice 24, no sé, me dice 24,16. Ah, entonces podemos prender el televisor. Ah, no, entonces no podemos prender el televisor porque no alcanza solo para las luces. Entonces siempre hay un concepto de eficiencia y de austeridad energética. Claro, aquí en el pueblo del Zoruco tienen la ventaja de tener 360 días de sol. Este horno solar permite llegar hasta 100 grados y cocinar cualquier comida lenta. Ah, eso ya está listo ahora. Sí, mira. ¿Cuánto rato estuvo ahí, mamela? Yo creo que 40 minutos. 40 minutos y ya... Tú puedes, mira, puedes sacar uno. Ah, verdad, ya está listo. Sí. A ver. A ver qué... Mmm, qué rico. ¿Qué tienen? Avellanas del sur. ¿Están ricos? Sí, también me gustaron. Mmm, qué rico. Entonces al final, cuando uno quiere, puede y se te ocurren las cosas. Este es el baño. Este es el baño, es un baño clásico. Tiene el estanque separado en altura de la taza. Es agua viene de un pozo. Sí, esa agua viene de un pozo. Todo esto se va a una recámara que está un poco más allá. Y claro que este es el tercero, ¿ah? El tercer río digestor. Ah, hubo otros fallidos. Sí, sí, hubo fallidos. Hubo unos grandotes fallidos, ¿no? Este es la versión que funciona. Esta es la versión 3.0. Claro, no, y esta versión 3.0 funciona. El agua va por debajo. Me gustaría saber qué raro es hubo con esto. No, te imaginas. Explosiones. Ya, el agua va por debajo de la tierra y se conecta este pequeño estanque. Este estanque tiene una apertura aquí donde se le ingresa el bueno de cabra, que luego se mezcla con la salida del baño. El agua pasa por este tubo, ingresa a esta recámara, que tiene una membrana especial y aquí adentro no hay oxígeno, no hay por dónde entre el oxígeno. En base a eso se generan unas bacterias, bacterias específicas que viven en la ausencia de oxígeno y estas bacterias en su respiración generan metano, gas metano. Llega hasta la sala de proceso donde podemos ocupar el gas. Hay una recámara posterior donde se extrae el producto ya digerido que ya vendría siendo una especie de humus y con eso hacemos el círculo, ya no hay una pérdida. O sea, lo que se genera acá es gas y abono. Exactamente. Qué bueno. Esa de allá como tiene una flor, ahí está el plátano, entonces el plátano crece a la forma muy alta como es el plátano que está allá con la hoja. Muy bien. Ella se sabe el proceso de memoria. Ella ya explicó el plátano. Oye, ¿de dónde le sacaron ustedes un plátano acá? Sí, todo este bosque que hay es solamente un biofiltro que recibe el agua de la lavadora y de la ducha. Y un día nos dimos cuenta que le gustó comer medio y empezó a crecer otro al lado, otro al lado. Ahora ves, los troncos son de este porte más o menos. Y este año tuvimos una concha de plátano gigante que me gustaría invitarte a mostrarla. ¿Qué es lo que es eso, Aina? El plátano y la flor se secó. ¿Ves? Esta es la flor del plátano, crece esto y en esa flor salen todas estas bananas. Qué bueno. ¿Estás logrado esto ahora venderlo, me imagino? Es que lo que pasa es que esta es nuestra primera cosecha de plátanos, entonces en realidad son para autoconsumo. Somos muy golosos nosotros y comemos todo lo que sembramos. Nosotros generamos un movimiento ciudadano con la comunidad en base a poder tener un espacio para comercializar los productos locales que no existían antes. Y nuestro consigna es como con Barbalá le compra a sus campesinos. O sea, la ciudad de con Barbalá le compra a la gente que vive en el campo para ayudar a la permanencia en el territorio. Entonces hoy día se siente orgullosa de su trabajo y eso es tan bonito y importante. Entonces tú me preguntabas hace un tiempo cómo uno es feliz y creo que uno es feliz sumándose a la felicidad de los demás y yendo por un camino a la felicidad. Entonces yo pienso, la verdad, que hay mucha gente que tiene muchas soluciones a los problemas que hay y solamente hay que sentarse a escuchar. Quisimos ir por este camino y pienso que fue la mejor decisión, la verdad. Lo volverían a hacer. Sí, sí, lo volvería a hacer todas las veces.